Tanto que no entiendas Cuento una leyenda Que la embraguitana Conjuró la luna hasta el amanecer Llorando en pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu nombre Tiempo verá Desde aquí en la cola Lomba llena Verá que me quiero Me dijo primero Que le vendes a él Que en su hija mora Para no estar sola Tampoco le iba a querer Y una quiere ser madre Y no encuentras que él Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer El vino con los ojos grises Y un brillante tú Una niña vino de luna Maldita su escampa Estoy con su fallo Y yo no me lo callo Maldita su escampa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!